Buenas noches con María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la serena oscuridad de esta noche, oh dulce y amorosa Virgen María, acudimos a ti con humildad y devoción. Bajo el manto de tu protección maternal buscamos refugio, confiando en tu intersección ante tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. En este momento de silencio y recogimiento, te imploramos que escuchen nuestras súplicas y nuestras peticiones. Tú que eres la estrella de la mañana, que ilumina nuestros caminos, guíanos con tu luz en medio de las sombras de la incertidumbre y del temor. Madre bondadosa, consuelo de los afligidos, acompáñanos en nuestras penas y tribulaciones, en nuestras preocupaciones y ansiedades. Que tu presencia amorosa sea bálsamo para nuestras heridas y consuelo para nuestros corazones atribulados. En esta noche de quietud, te pedimos que derrames sobre nosotros tus bendiciones y nos conceda la gracia de la paz interior. Fortalécenos en la fe, la esperanza y el amor, y danos la fortaleza para enfrentar los desafíos que se presenten en nuestro camino. Virgen María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.